Hola amigos de New York, ¿cómo están? Les habla Eva Illón y estamos en La Voz, Perú. Me he enterado de que el 14 de diciembre se va a realizar un danzatón y lo realiza Revolución Latina. Así que, ¿qué les parece si nos encontramos el 14 de diciembre en este danzatón? ¡Vamos todos!